Venga miren por aquí las piedras en la cámara, miren Mira como se ven las personas, miren Miren esas piedras, miren por ejemplo aquí el señor va pasando Es más alto que la piedra, la piedra es más alta que el señor Como de 3 metros Si, son piedras gigantes Gigantes, gigantes Como las pusieron Mira esta Y se ve uno chiquitico Mira estas tienen inscripciones de nombre Si las ves, no me han besado Ahí lo veo Como constelaciones Si, tienen como boquitos ¿Qué pasó nena? Cuente que me ha tenido que ponerme No, 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 tranquila Listo, listo La bandera Venga a ver La bandera del señor La bandera del vecino vea Permite Dios poderoso que yo plante esta bandera Donde se mece altanera la del español odioso Y yo moriré dichosa Si tal es tu voluntad Compañeros, avanzar Nos aguarda el enemigo Venir a buscar conmigo la muerte o la libertad Ahí se la planto ya Esa la de él Que hermosa, chonta, señor Si, está lindísimo ¿Y la tienes para ti o la tienes a la venta? Tengo otra a la venta Pero acá no Yo tengo muñeca Si, tengo muñeca ¿Qué te lo muñeca?